Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, maestra. ¿Están muy bien? Bueno, que están bien. ¿Quién quiere empezar con la bitácora? Yo, maestra. Dale, Agobel. Sí, dale. Bien, bueno, la semana pasada hablábamos sobre la investigación y hablábamos de investigación científica, que es una cosa, investigar y investigar es otra. La investigación científica tiene un método, hay un orden, no es así, no es solamente una investigación, sino que tiene cosas específicas. Hubo un problema de comprensión. Hablábamos también de lectura respecto al examen y usted nos aclaró algunas cosas, nos hizo algunas preguntas también. También hablamos de las variables de bienestar psicológico y bienestar intelectual. En las investigaciones se debe poner la edad de las personas en todo, en todos ellos. Ellos se aclararon algunas dudas de algunos muchachos con respecto a ese. Entonces, aclaró lo importante de trabajar en grupo y hacer los trabajos asignados. Puso un ejemplo con la relación de paz. Un ejemplo de paz y explicó que no cometer los mismos errores. Y hablamos de la hipótesis de capítulo 6, que habla de San Pieri. San Pieri. ¿Cómo es? San Pieri. San Pieri, exactamente. Hablamos sobre la hipótesis, maestra, nos dividió en grupos y ahí pudimos profundizar un poquito más sobre la importancia de lo que es la hipótesis, sus funciones, para qué sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Dejo a otro compañero más para que continúe, maestra. ¿Qué conceptos desarrollaste? Porque hablaste de lo que se dice en la clase, pero ¿qué conceptos? Recuerda que tienes que desarrollar tres conceptos. De la hipótesis, maestra. De lo que hayamos visto, el que quieras desarrollar. Bueno, lo que hablamos fue en el grupo y eso lo hablamos fue maestra y la representante fue que habló, pero yo no escribí el concepto, eso lo escribió ella. No, pero siempre en general hay que, en la bitácora, además de decir lo que se hizo, siempre hay que desarrollar mínimo tres conceptos que hayamos entendido. ¿Qué conceptos fueron importantes en la clase? Bueno, me gustó, maestra, sobre la investigación científica, que tiene un método y tiene un orden, tiene un objetivo específico. Una cosa es la investigación o investigar y otra la investigación científica, que es muy diferente. O sea, eso me llamó mucho la atención, que usted nos explicaba sobre eso, sobre lo que es el método científico y la investigación científica, en qué consiste, y eso me llamó mucho la atención, maestra. Ok. Vale. Cuatro puntos. Acuérdate que siempre hay que desarrollar la bitácora con esas otras partecitas. Bien, vamos a ver. ¿Diliana? Aquí estoy, maestra. Dale, cariño. ¿Usted quiere que le haga la hipótesis o el resumen del capítulo, o los dos? No, primero la bitácora. Ah, bueno. La clase pasada, permítanme estar en el cuaderno. No, acá. En la clase pasada, estuvimos tratando el tema del planteamiento del problema, aquí en las hipótesis, en donde, como decía el compañero, se abrió una sala. ¿Se escucha bien? Sí, señora. Se abrió una sala y estuvimos compartiendo con los compañeros, donde destacamos algunos conceptos que se encontraban dentro de los capítulos. Los conceptos eran nombres. A los que usted dijo que le pusieran muchos énfasis, entre este estaba el concepto de variable, los que pude resaltar. Y pude anotar que la variable es una propiedad o concepto que puede variar y cuya fluctuación es susceptible de medirse u observarse. También se destacó el concepto de revisión literaria. Debo ver así. Esta revisión literaria es un compendio de todo el conocimiento en función de un tema específico de investigación y debe incluir conceptos, modelos, conceptuales, hipótesis de investigación, instrumentos de investigación y otros. ¿Qué más destacar? Bueno, fueron varios conceptos. Esos fueron los que más anoté. En cuanto a la bitácora, no les diré más nada. Si quiere, ¿puedo seguir con el tema o lo dejamos para último? Déjalo por ahí. Ok. Cuatro puntos. Recuerda que la bitácora también siempre debe incluir lo que quedamos de hacer en la clase y demás. Así que las tareas... Ese no es problema. Si yo tengo las tareas aquí, dijimos que para la próxima clase era lectura de bitácora, ejercicio objetivo, pregunta, problema. No, mentira. Y eso. Ay, le estoy convociendo con otra tarea que la tengo aquí en nota. Disculpe, maestra. Pero de por sí, la primera tarea era la lectura de la bitácora. El ejercicio práctico de marco teórico y el inicio del tema de hipótesis. Ahora sí, ese sí era. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Siempre a la hora, ¿eh? Dos puntos de Ileana. Vamos a trabajar entonces nuestro ejemplo práctico de marco teórico. Sí, recordemos que cuando empezamos a trabajar este capítulo, decíamos que íbamos a hacer este ejemplo porque es muy común que a ustedes se les presenten dificultades a la hora de hacer un marco teórico. Sí, aparentemente es muy sencillo. Déjenme compartirles pantalla un momentito. Pero muchas veces cometemos errores comunes. Sí, entonces vamos a revisar un poquito en detenimiento lo que nos plantea el maestro Sampieri y después nos vamos a dividir por grupos para hacer un ejercicio práctico del asunto. ¿Listo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que ya vimos anteriormente de búsqueda de información en internet, qué bases de datos podemos utilizar y demás, que incluso un poquito más arriba de la página 120 ya hace referencia a varias características de búsquedas muy interesantes como las opciones de búsqueda avanzada que nosotros ya hemos compartido en alguna oportunidad. Vamos a ver si se las muestro por acá. Bueno, porque si no hacemos una búsqueda documental adecuada, actualizada y confiable, desde luego no vamos a tener un buen marco teórico conceptual, ¿cierto? Eso se cae de la mata. Sí, fijémonos que acá nos explica, por ejemplo, cómo buscar el uso de Lent, de Lord, también si queremos buscar una revista particular, o sea, las diferentes opciones que tenemos de búsqueda, ahí nos explica muy bien, ¿sí? La búsqueda sencilla y la búsqueda avanzada, que son elementos que tenemos que saber, recordar también que la mayoría de literatura altamente confiable es literatura que está en inglés, entonces decíamos no tenerle miedo a hacer la búsqueda en inglés, si no sabemos inglés los traductores de hoy en día son buenísimos, ¿sí? Nos hace referencia también a los tipos de artículos, miren, tenemos reportes de investigación empírica, o sea, toda la parte de los resultados, reportes de evaluación o de diagnóstico, revisiones y síntesis, metanálisis, ¿sí? Revisiones de artículos, ensayos, de opinión, ¿sí? Los diferentes tipos de documento que podemos ver. En conclusión, yo lo que les sugiero cuando van, cuando encontraron un documento es que ustedes se basen en leer primero el resumen que tiene el documento, a partir de ese resumen que son de 80 a 120 palabras, si ustedes tienen normas APA, yo puedo entender si me sirve o no, acuérdelo a lo que yo estoy buscando. Y ahí sí ya centrarnos en los aspectos que nos hace falta revisar, ¿no? Acá también vemos algunos elementos como la existencia de las teorías que ya están completamente desarrolladas o fundamentadas versus aquellas teorías que hasta ahora se están desarrollando, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante hacer la revisión. Ahora, acá está el ejercicio práctico. En la revisión de literatura muchas veces nos encontramos con una teoría, otras con un modelo teórico validado empíricamente y que la que representa o se acerca a ella y en determinadas ocasiones con ambos, ¿sí? Asimismo, en ciertas situaciones se prueba toda una teoría o modelo y con frecuencia solo una parte de esta o este, la cual depende del planteamiento del problema. Entonces, cuando yo voy a revisar un marco teórico conceptual, supongamos que yo voy a hablar de la inteligencia emocional, ¿sí? El autor más conocido de inteligencia emocional es Daniel Goleman, pero no es el único autor. Entonces, yo debería hacer una revisión general de varios autores, aunque al final yo decida que en mi investigación nos vamos a centrar en el modelo de inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿sí? O sea, habría mayor énfasis en eso, pero hay que hacer, en general, una revisión de los otros elementos, porque como digo yo, que yo escogí Daniel Goleman por esto o esto o estoy segura, o sea, esto no es una cuestión solamente de popularidad, ¿no? Es una cuestión de tener un conocimiento amplio. Entonces, acá dice, en este ejemplo, el marco teórico, se basaría en tal modelo incorporándolo en ciertas referencias de interés, así podría estructurarlo de la siguiente manera. Acá, por ejemplo, estamos hablando de lo que es una investigación de motivación. Entonces, se crea, uno, motivación intrínseca en el trabajo. Uno, uno, definiciones de la motivación intrínseca, perdón, en el contexto laboral. Uno, dos, la importancia de la motivación intrínseca en el contexto laboral. Entonces, ahí especifica cómo deberíamos de hacerlo. Dos, factores que inciden en la motivación intrínseca. Yo quiero que nos fijemos algo. Acá no dice 1.1.1.2.3, ¿sí? Porque esa es una de las equivocaciones que comentan ustedes. O sea, por cada cosita, si hay un subtema pequeñito, le hacen otro número de titulación, titulación. Eso sería demasiado. O sea, con que haya así 1.1.1 es más que suficiente. Pero a cada parrafito no le podemos crear una titulación. Los factores que inciden en la motivación intrínseca, ¿sí? 2.1, factores organizacionales. 2.2, factores de desempeño. 2.3, factores personales. 2.4, factores de recompensa intrínseca. ¿Ven? O sea, porque muchas veces ustedes colocan 2.4.1, salario. 2.4.2, prestaciones. No, no, no. Se deja en general y se va desarrollando ya en lo que quiere decir cada una. ¿Marcela? Maestra, disculpe. ¿Cómo fue? Hay unos compañeros. Pregunta. Hay unos compañeros, maestra, que dicen que no pueden entrar. Se le está pidiendo un código. Es método 1 el código. Creo que el código siempre es el mismo, la maestra ya lo ha dicho. Método 1 con la M mayúscula. Exactamente. Exactamente. Díselos, por favor, escríselos. Marcela. Sí, profe. Después que uno ya ha hecho la investigación y ha leído, ya, ¿cómo uno lo hace para que no tenga plagio al momento de hacer la revisión de la literatura para el trabajo? Bueno, cariño, recuerda que es muy importante, y yo siempre le recalco, que ustedes digan las cosas con sus palabras, ¿se acuerdan? Y siempre les digo, ¿con sus palabras tienen qué? Entonces, cuando ustedes con sus palabras lo colocan, y además de eso, hacen la cita como corresponde, según el tipo de norma que hayan escogido, en este caso en la República Dominicana sabemos que la norma más utilizada es la APA. Entonces, si yo hice mi cita hecha de manera adecuada y parafraseo, coloco en mis palabras casi todo lo que dice, pues ya está, no te va a salir plagio. Ahora, si tú te pones copiar y pegar o hacer cita directa, en casi todos te va a salir plagio, o si dejas de hacer una cita, te va a salir plagio. Entonces, lo importante es escribir la gran mayoría, cuando yo hablo de la gran mayoría, estamos hablando del 90% de las citas en tus palabras, parafrasearlo. Y segundo, insertar la referencia. Recuerden que yo les decía que es mejor si ustedes le insertan incluso la cita, perdón, directamente desde Word. Si le dan ahí en Word, referencias, insertar cita, verificar que está en norma SAPA, y así de manera automática. Así ustedes no van a tener ningún problema de plagio. Si no lo hacen de esa manera, van a tener problemas de plagio. Otra cosa muy importante. La cita, ¿qué hace uno en el marco teórico? O sea, un marco teórico no es un copiar y pegar una cosa atrás de otra, de un autor y otro. No. En un marco teórico, yo pongo a los autores a hablar. ¿Sí? ¿A qué se refiere con poner a los autores a hablar? Se refiere a que yo, por ejemplo, estoy hablando aquí de los factores de desempeño. ¿Sí? Y resulta que hay dos autores que hablan de factores de desempeño. ¿Sí? Entonces, pongo lo que puso fulanito y después lo que puso sutanito y encuentro las diferencias. A diferencia de lo que dijo sutanito, fulanito plantea que esto, esto, esto. O complementando la teoría, el modelo propuesto por fulano, sutanito agrega esto, esto, esto. O sea, el trabajo intelectual, el trabajo de uno, se ve en términos de poner a hablar los autores, de que encontremos qué puntos en común tienen, en qué se contradicen, en qué se complementan, en poder sintetizar las ideas. O sea, en todas las partes de una investigación tiene que verse el aporte intelectual de cada uno de ustedes. Lo que pasa es que acá el marco teórico, desde luego, es más lo que dicen los autores, pero de todas maneras, el ponerlos a hablar. Y además, en una investigación uno tiene que plasmar una postura, ¿sí? Hay varios modelos de motivación y uno los explica, ta, 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 pero uno dice, partiendo de la siguiente revisión y teniendo en cuenta los intereses de esta investigación, se ha optado por tomar como guía el modelo de fulanito, dado que esto, esto y esto. O sea, uno tiene que fundamentar y poner una postura. Por ejemplo, hay términos que, digamos, son utilizados y de manera controversial. Con mi tesis doctoral, se llama pobreza y prostitución, pero que hay otras personas que me dirían, ah, no, pero es que no hables de prostitución, habla de trabajo sexual o de comercio sexual. Y entonces yo tenía que fundamentar el por qué yo utilizo el término prostitución y no utilizo el término trabajo sexual. Si yo utilizaba el término trabajo sexual, estoy reconociendo eso como una manera digna de trabajo. Y para mí, mi postura personal es que la prostitución es una manera de vulnerar a un ser humano. Claro, en algunas personas, de manera voluntaria, o sea, ellos mismos quisieron vulnerarse, en otras son personas que han sido obligadas al ejercicio de la misma. Pero para mí es una vulneración sistemática del ser humano. Entonces, si yo entiendo que eso es una vulneración sistemática del ser humano, no puedo decir trabajo sexual. Hay todo un trasfondo ético, social, filosófico, detrás del uso de un término o el otro. Por eso es muy importante entender de dónde vienen las palabras, de dónde viene la teoría, por qué se usa esta teoría, y el estar muy claro de por qué en esta investigación yo uso el término prostitución y no el término trabajo sexual o comercio sexual. Además, ¿por qué? ¿Qué pasa con la comunidad académica? Te lo cuestiona y está bien. No es que, ay, de mala gente quieren hacerme quedar mal. No, es que la ciencia es para eso. La ciencia es para que entre todos aprendamos, pero para aprender hay que preguntar, hay que cuestionar. Bueno, ¿y usted por qué habla de esto y no habla de los otros? Y la mayoría están hablando de trabajo sexual. Entonces, yo tengo que tener una postura clara en términos de las bases filosóficas de por qué yo estoy utilizando un término y no el otro. ¿Sí? Que se note que es una decisión consciente y tiene que en el trabajo decirse. En esta investigación se usa el término prostitución, dado que entendemos esto, 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 esto. En otras investigaciones se usan términos como, entonces, hay trabajo sexual, es esto, esto, esto. Comercio sexual, es esto, esto, esto. Trata de personas, es esto, y esto, y esto. ¿Sí? Entonces, eso tiene que verse esa postura clara en el marco teórico. ¿Belkis? Profe, con eso que usted dice sobre la prostitución, muchas personas, yo he escuchado historias, por ejemplo, de personas que dicen que al principio iniciaron pensando que estaban haciendo algo que, wow, le iba a cambiar la vida, pero sí le cambia la vida, porque después que dan el primer paso, es difícil retroceder, incluso que se han preparado, ya sea abogada o otro tipo de carrera, y por el primero que eligieron como trabajo sexual, ya eso le daña la vida a ellos, le daña la vida a sus hijos, y no porque quieran mucho estar ahí. Muchas veces lo obligan a usar droga, la utilizan, la llevan a un lugar. Por ejemplo, yo conozco a una señora que ya se fue a un sitio, y cuando entró ahí, ella se arrepintió, intentó salir, pero ya estaba prácticamente vendida, y no le quedaba otro remedio que seguir. O sea que a veces nosotros cuestionamos a esas mujeres, y viven una vida totalmente infeliz, a lo contrario de lo que nosotros vemos en ellas. Sí, la gente cree que están por gusto, pero no. Pero el punto, digamos, de la punta que yo hacía, no era tanto para que entráramos en términos del debate con relación a la prostitución, sino para hacerles a ustedes un ejemplo, un ejemplo relacionado con lo que debe de ser el sentar una postura en un marco teórico, en que uno sí dice lo que piensa en un marco teórico, porque generalmente ustedes creen que es solamente como hacer un resumen, o en algunos casos copiar y pegar, y no es copiar y pegar de diferentes libros. Tengo que asumir una postura frente a los autores. Asumir una postura frente a los autores, con cuál estoy de acuerdo, con cuál no estoy de acuerdo, por qué escogí este autor, cuál va a ser el autor principal, porque ese es otro error que se comete. Muchas veces se empieza con un tema, el mismo, inteligencia emocional, vale, y colocamos varios autores de inteligencia emocional, pero ni en ningún lado definimos, lo vamos a trabajar desde este autor, y no debe ser así, o sea, se tiene que escoger una postura. Este es nuestro autor base, por esto, esto y esto, ¿ok? ¿Quedó clara esa partecita de cómo tenemos que hacer el marco teórico? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahí en el libro les da a ustedes varios ejemplos, yo incluso ahorita les hice un capture en pantalla, y se lo mandé, de un ejemplo de liderazgo, ¿sí? De cuál es la numeración, de cómo lo tenemos que hacer y demás. ¿Qué vamos a hacer? Como sabemos el tema de la revista este año, y además su trabajo práctico también, tiene que ver con lo que es violencia escolar, bullying, ¿cierto? Y ciberbullying. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que por grupos, ya que ustedes han leído un poquito el tema, y si no, igual van a tener tiempo de hacer como una pesquisa, hagan la tabla de cómo harían ustedes ese marco teórico, tal cual como el ejemplo que yo les envié ahorita, yo les acabé de mandar un ejemplo, voy a mostrarles el capture y el ejemplo, si ven, por ejemplo, uno, concepciones sobre liderazgo, 1.1, deficienes de liderazgo, 1.2, componentes centrales de liderazgo, o sea, yo no les estoy pidiendo que lo desarrollen, obviamente no, sino que me dijeran, si yo fuera a hacer un marco teórico, ¿cómo sería esa tabla donde estén los títulos y subtítulos así? Un ejemplo como el que está acá. ¿Ok? Este ejemplo, miren, acá dice de qué sería la investigación, o sea, yo me pondría, le ponía un título a la investigación que ustedes suponen que van a hacer, y cuál sería el marco teórico que desarrollarían. ¿Sí? ¿Estamos claros con qué es lo que tenemos que hacer? ¿O no? Sí, maestra, pues el tema entonces lo escogemos nosotros. Sí, que tenga que ver con lo de la revista, porque todo vamos a irlo trabajando, haciendo ejercicios en torno a, ¿sí? Miren, esta por ejemplo, es cómo haríamos un marco teórico que se centrará en un autor, en este caso, Víctor Frank, ¿sí? ¿Cómo lo desarrollaríamos entonces lo que dice Víctor Frank, a partir de las cosas que él dice, tal? Entonces, es interesante ver cuando hay un modelo dominante, a cuando hay un solo modelo, cuando hay varios modelos, ¿sí? Cuando hay antecedentes mínimos, o sea, acá en el libro les permite ver como esa, esa parte. Entonces, al organizar la estructura, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de cómo organizarlo, ¿sí? Vamos a hablar de modelos, vamos a hablar de definiciones. Acá, por ejemplo, miren cómo está, cómo se organizó el tema, clima organizacional. Como cuatro grandes bloques. Una, conceptos y definiciones de lo que es clima organizacional. Esto que está acá son los autores que se revisaron, que se van a citar. Después, el aspecto de las dimensiones que tiene el clima organizacional. Modelos que desarrollaron, modelos explicativos del clima organizacional. Y la medición, es decir, qué instrumentos se han utilizado para poder medir el clima organizacional. Entonces, ¿qué es lo que les dice esto? Lo primero que tienen que tener, además de la definición del tema, son como los subtemas grandes, los bloques grandes de contenido para que ese se convierta en su 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Y miren esta partecita de acá, súper importante. Dice, conclusión del marco teórico. El marco teórico, yo no lo dejaré en el aire. Esto para que lo tengan pendiente, no para que lo hagan en el ejercicio. Pero en el marco teórico, debe de haber un apartado en el que yo reflexiono. O sea, ya hice la revisión de todo esto, del concepto, de las dimensiones, de los modelos, de la manera en que se hace la evaluación, la medición, a través de instrumentos. ¿Qué puedo decir en este momento entonces del clima organizacional? ¿Está bien desarrollado o mal desarrollado? ¿Se está haciendo en República Dominicana? ¿Qué incidencia? O sea, como una síntesis que concluya los aspectos más importantes. Siempre recuerden que San Pieri les da esta posibilidad de mirar las cosas. Y miren cómo lo plantea, lo que yo les digo. Generalmente, tres o cuatro subtemas grandes, temas grandes dentro del tema general, con sus referentes subtemas. Referencias son cada una de las citas que hacemos, ¿cierto? De los autores que leemos. Y fíjense en algo, ustedes pueden utilizar, digamos que en el subtema 1.1, ustedes utilizaron la referencia número 2 a Herrera 2018. Listo. Pero resulta que pueden volver a retomar ese autor en el 3.3. O sea, no quiere decir que porque ustedes ya hayan usado una cita de un autor, un libro, un artículo, entonces no lo puedan volver a usar. Sí lo pueden volver a usar. Eso es importante que lo tengan claro. Ahora, ¿qué no debe de ser? Pues, que no debemos es de lograr, no debemos que que hayan unas citas simultáneas. O sea, acá, tomé todos estos subtemas del 1.1 al 2.2 del mismo autor. Entonces, en todos dice Herrera 2018. No, porque entonces es un copiar y pegar, ¿cierto? Y no tiene ningún tipo de validez en ese caso. Entonces, por eso es importante el que nosotros podamos trabajar diferentes autores y incluso del mismo autor diferentes textos. Ah, yo estoy trabajando Daniel Goleman, chévere, pero Daniel Goleman no tiene ni un solo libro ni un solo artículo. Daniel Goleman ha escrito más de 30 libros. Entonces, yo puedo hacer varias citas de libros hechos por el mismo Daniel Goleman. y de otros autores desde luego. Entonces, por eso es que quiero que tengamos muy presente todas estas reflexiones porque encuentro que hay como varios aspectos que resultan siendo como repetitivos de errores que se cometan. Así que ya saben, los voy a dividir Zoom de manera aleatoria. van a desarrollar un marco teórico. Recuerden que incluso tienen el Capture y que les les da pasos de cómo desarrollar ese marco teórico. La tabla de contenido, ¿no? Porque desde luego un marco teórico no lo pueden hacer. En términos generales que tenga el mismo tema de la revista. Lo que tiene que ver con convivencia escolar, violencia escolar, bullying y cyberbullying. ¿Ok? Ustedes ponen un nombre o tema general de la investigación y ahí dice cómo harían el marco teórico. Les voy a colocar también para que puedan compartir pantalla de tal manera que si ustedes quieren buscar algún libro, artículo para también guiarse de cómo poner su marco teórico, pues lo hagan. ¿Ok? Así que vamos a empezar la división. ¿Quedó claro o hay alguien que de pronto no entiende lo que toca hacer? Profesor, yo no entiendo bien. Maestra, ¿puedes repetirlo, por favor? Sí, claro. Nos vamos a dividir en grupos por Zoom, como siempre. En esos grupos vamos a hacer un ejercicio de hacer la tabla del marco teórico, ¿sí? 2.1, supongamos que vamos a hacerlo de violencia escolar. 1.1, violencia escolar y ustedes van escogiendo los subtítulos que tendrían. ¿Ya entendimos? Escogen un tema de investigación que tenga que ver con la revista, puede hacer de los mismos ejercicios que ustedes han hecho de planteamiento del problema de uno de ustedes y definen qué partecitas irían en el marco teórico si hicieran de verdad esa investigación. Ahora sí, ¿estamos claros? Ok, sí. ¿Sí? ¿Seguras? Vamos a darle maestra, vamos a darle. Sería algo parecido como esto que está aquí, como este ejemplo que hay acá de liderazgo. Lo digo porque generalmente cuando los mando a sala siempre hay un grupo que me dice ¡Ay, profe! ¿Qué es lo que nos toca hacer? Entonces, por eso me gusta rectificar. Comiencen, tienen media hora, chicos, para hacer...